amigos el día de hoy voy a volver a poner todo lo que son los sillones la alfombra en este en este carrito este yo lo lave lo que son los sillones pues los asientos del carrito ya que estaba pero demasiado sucio y opté por retirar la carpeta hacia la alfombra porque se me hizo un poco fácil de quitarlo pero pues la verdad no es necesario quitarlo ya que en este carro tiene un una parte protectora digamos para que el líquido no traspase de esta parte en este carro casi no hay mucho sistema eléctrico dentro de él pero los carros más moderno pues sí entonces es un poco riesgoso de empapar lo de agua digamos porque se puede dañar por ejemplo este este módem o computadora que está aquí este es de la bolsa de aire amigos entonces si lo mojamos pues corremos el riesgo de de que se daña así es que lo que yo voy a lo que yo hice por lo retire pero en realidad no es necesario ya que en este carro este no tiene mucho sistema eléctrico y pues estaba esperando a que se ponga un poco caliente el día pero no veo que no al rato va a estar lloviendo así es que yo tengo que instalar esto pero bueno vamos a hacerlo amigos ya que para no demorar el vídeo digamos pues para retirar estas estas consolas aquí amigo es muy sencillo había hecho un vídeo anterior sobre este carro ojalá que lo veas para que así este te des cuenta que tan mal era dentro del carro que tan sucio estaba yo voy a cambiar esto porque se ve muy 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 mal muy lo voy a poner otro nuevo pero por el momento lo voy a dejar así y este pues para retirar eso dentro de de esta parte de esta parte amigos para este carro que es un suzuki reno modelo 2006 pues va atornillado ahí esta parte así es que tenemos que retirar a 1 2 3 4 tornillos de él y así para sacar esto pero bueno yo voy a instalar de vuelta y verás cómo va a quedar cómo va a quedar el carrito ya ya con él con los asientos limpio de los asientos sólo está este enganchado aquí aquí amigo así nada más va metido un lado que de este lado y de este lado para el otro lado y también tiene una entrada va metido nada más así es que no es difícil de quitarlo amigos así como lo ves aquí se ve como que si yo como que si yo hice un gran trabajo aquí pero en realidad no es igual la limpieza fue fácil donde si tardé amigos es limpiar la carpeta es el más difícil de lavarlo y pues nada vamos a volver a poner los amigos estén también aquí te enseño lo que son la base del asiento frontal sólo lleva un tornillo en cada lado igual lo de enfrente y pues antes de o sea de primero cuando yo ponga la carpeta amigos tengo que poner el cinturón aquí de esta parte pero después de la carpeta así es que vamos a hacerlo amigos para que así esté pues no me tarde más aquí vamos a hacerlo entonces bien amigos ya puse lo que son las consolas central bueno es todo lo que trae el carro también este es bien sencillo amigos sólo lleva bueno para retirar éste primero vamos a retirar lo que es esta parte trasera sólo lleva dos tornillos y luego vamos a retirar un tornillo que está aquí dentro de éste y el otro que está ahí por debajo cerca del pedal del gas así es que es bien sencillo amigos este bueno para este carro recuerden que para para cada modelo es diferente así es que pues va a ser diferente para otro otro carro así es que pero si tienes un suzuki reno pues así es como se se remueve todo lo que es dentro del carro esta pieza amigos no lleva nada de tornillo este yo voy a comprar uno de esto porque si ven está muy 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 desgastado ya esta es este cuadrito va sobre éste no lleva nada de tornillo sólo se retira así como lo estoy haciendo y ahorita yo lo eche un poco de aceite amigos para que entre fácil pero si ves tiene un poco o sea como un una parte que se acopla aquí a por debajo entonces tiene el lado no es meterlo así nada más pero así es como se retira amigos es bien fácil yo lo yo lo metí fácil amigos porque ya lleva un poco de aceite yo lo eche aceite para que así éste sea fácil retirarlo para cuando yo ponga un nuevo para eso lo eche el aceite y éste esta parte también lo voy a comprar porque ya no sirve el gancho que va aquí así es que no voy a poder cerrar este se va a quedar así pero bueno eso no es nada así es que pues ya está amigos como ves este yo puse los cinturones después de que puse la carpeta y pues ya vamos a proceder de de ponerla la primera silla el primer asiento aquí en esta parte aquí lo que yo estoy utilizando para este trabajo amigos pues estoy utilizando un dado de 12 milímetros y otro de 17 y uno de 10 es lo único que se utiliza para hacer este trabajo y estos cables tenemos que conectarlas en la base del asiento este es para para el cinturón y este es para la bolsa de aire que ese carro si cuenta con con bolsa de aire en los asientos pues bien amigos hasta aquí va el procedimiento para volver a volver a poner los asientos y ven como como ha quedado ahí están este aquí lo que quiero enseñar es es cómo va la que la parte trasera de los asientos trasero pues el carro si ves este pin que está aquí esto va metido aquí de esta parte mira el tornillo de este lado solo solo se pone aquí en este gancho así como está este no sé si se puede ver amigos pero bueno ahí está una vez que se ponga el otro acá entonces ya se pone esto así y atornillarlo es todo lo que se hace en este en esta parte voy a ponerlo entonces me gustaría hacerlo grabando pero de verdad amigos que es difícil es difícil ponerlo con una sola mano así es que como ves sólo va metido bien sencillo amigos y la parte debajo pues es es más sencillo porque sólo sólo va metido unos ganchos que trae de la parte trasera pues se mete aquí y otros dos que están enfrente pues van aquí es todo es todo este lo que lo que se le va a poner pues él al asiento entonces voy a hacerlo amigos y pues hago la toma después bien amigos ya terminé de poner todo en su lugar aquí de esta parte amigos no lleva nada no lleva nada como había dicho de que lleva algún en estos ganchos pero no ahí está el gancho en los otros modelos y lleva pero ahora que yo vi esto pues no no trae nada así es que sólo se pone así y éste y se mete el ganchito aquí que está aquí abajo este va a ir ahí y ya es todo así es como se engancha lo que es el asiento trasera y pues los de frontal ahí están y pues nada amigos aquí termina el vídeo este yo creo que si sabe un poco sucio amigo pero realmente yo lo aspiré de lo más que pude así es que estas manchas pues realmente no se pudo quitar y no quiero usar cloro en esto porque no quiero que se dañe amigos así es que para mí está bien así ya que el carro pues es un modelo 2006 también así es que no se le puede exigir tanto y si yo quiero que se mire mejor pues puedo comprar pintura y pintar la hay pintura para tela así es que se puede hacer amigos pero por el momento yo lo voy a dejar así así es como como quedó al final aquí este pues yo lo manche un poco amigos porque pues ven me corte y lo manche de sangre por eso lo limpie y así se ve un poco húmedo ahí pero realmente así si quedó bien el carro así es que pues nada que termina el vídeo ojalá que te sirva de ayuda y pues hasta luego con un nuevo vídeo cuídense